hola mi gente hoy día estamos con lovenstaltex te voy a mostrar todos 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 de la tecnología te voy a mostrar hoy día cómo encontrar de nuevo todos los fotos vídeos que tenía borrado y quieres encontrar de nuevo antes de empezar no olvides de suscribirte a mi página escucha mi álbum música what is love this is love and star music silence silence up silence up please silence vámonos 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 muy rápido cómo encontrar todas las fotos y vídeos que tenía borrado primero lo que tienes que hacer tienes que ir en tu archivos archivos busca archivos en tu celular entra en archivos no sé dónde está qué celular está gustando cuando llega a archivos busca este punto arriba que sale arriba aquí selecciona mis archivos y seleccionar a ajustes ajustes y bajar un poco abajo donde dicen mostrar archivos ocultos mostrar a los archivos ocultos del sistema aparecerá un punto frente al nombre de cada archivo tienes que seleccionar aquí yo sé que tú seleccionar aquí significa todos los vídeos los fotos que tenía volado vas a encontrar todo en tu celular tú puedes ver ahora mismo todo que yo tenía volado se parecía aquí lo archivo no sé